Señoras y señores, ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal, en sus canales, Armas de Fuego a 360 grados en México y disparando con el mono de ADF 360 MX, señores. Síganos en todas nuestras redes sociales, ya saben, en TikTok no me bailo, no me encuero, no hago pendejadas, solo hablamos de teoría sobre armas de fuego, incluso no subimos fotos de armas porque nos quitan el canal. También tenemos el Instagram, no tardamos en reactivarlo porque nos lo quitaron, pues vamos a abrir una nueva página porque no nos rendimos, no nos bajamos del camión, señores, no somos puñetas. Y también síganos en Facebook, tenemos chingos, tenemos como cuatro páginas, como tres grupos, la página web armasdefuego.org para los que les gusta leer, señores, y también dense una vuelta por Telegram, por abajo estarán viendo en el primer comentario o en la descripción del video el link para que se unan a Telegram, señores, donde podemos ver información sin un toque tan agresivo de censura, nada de compra, venta de armas, accesorios, municiones, nada, pero podemos debatir otro tipo de temas. Señores, pues el día de hoy, ya vamos a empezar con el tema del día de hoy, señores, resulta que hace unos días salieron en los noticieros, pues diversos, en diversos medios de comunicación, es que dije noticieros, pero no, bueno, sí, entre noticieros y diversos medios de comunicación, sacaron de forma muy, muy amarillista una noticia en la cual, pues, policías de lo que fue, de lo que es Guanajuato, dieron, digamos, fundamentos en el manejo de un arma de fuego cortas y largas a morros en una escuela, una escuela de gobierno, no porque sea escuela de gobierno, porque sea escuela particular, simplemente porque fue en este tipo de escuela, en donde dieron personas de la policía municipal, municipal o estatal, a ver, déjenme ver, no la voy a cagar, bueno, a fin de cuentas, miembros de alguna, de una corporación de seguridad, a ver, aquí estoy viendo, es que de eso no me fijé en ese pinche detalle, no dice, pero bueno, no importa, policía municipal, estatal, pues les dieron clases, digamos, a los morros, a pesar de secundaria, prepa, les dan clases de cómo manejar, de forma básica un arma de fuego, fue muy criticado, fue muy criticado esto, en diferentes redes sociales y por muchísima gente, porque dicen que cómo es posible que le estemos enseñando a los morros a disparar, nadie se puso a pensar que fue en el patio de una escuela, a lo mejor yo creo que el lugar, a lo mejor puede ser no el más conveniente, porque a lo mejor en eso sí pienso que no está muy correcto, porque es el patio de una escuela, el patio de mi casa es particular, a lo mejor el patio pues no fue el mejor lugar, a lo mejor pudieron haberse llevado a la escuela, a los morros de la escuela, una invitación a los morros de la escuela saliendo ya fuera de clases, llevárselos a un stand de tiro de la policía, un stand de tiro establecido, no tiraron, el único pedo es que pues mucha gente vio que no fueron armas domis, no fueron armas de juego, de juguete, no fueron armas pues de, pues para entrenar, fueron armas de fuego reales, pero sin municiones, que decían muchos medios de comunicación, es que qué le pasó a J Balwin, este cabrón allá en Estados Unidos, un actor que se equivocaron, y en lugar de meterle balas de salva, a su pistola le metieron balas reales, y pues mató a una, otra señorita que andaba por ahí en el pedo, entonces, esto es lo que criticaban mucho las redes sociales, ¿sabes qué? ¿Por qué les enseñan? Luego, ¿por qué con armas reales? ¿Por qué en el patio? A lo mejor el patio, a lo mejor no fue el mejor escenario, otra vez permitido que la gente grabara, a lo mejor también no fue lo más conveniente, pero hoy en día no puedes frenar, que la gente saque de cada escondida, es un celular y te grave, yo no lo veo mal, lo que va mal el escenario, sí pudieron haberlos invitado, saliendo de clases, otra cuestión, es que muchos decían, pero es que a los papás no les preguntaron, los papás no firmaron una constancia, los papás no sabían, que les iban a dar esa práctica, la verdad es que, desconocemos si sabían o no sabían, creo que es algo en lo que sí tienes que pedir, por lo menos la autorización de los padres, enseñarles a usar un arma de fuego a los niños, porque no es algo que venga en el programa de trabajo, de lo que es la CEP o de la UNAM, las dos instituciones más grandes de educación del país, creo que a lo mejor ahí sí, hace falta que los papás firmen una justificación, el escenario como ya lo platicamos, una justificación de los padres, que los padres quieran sí, yo lo autorizo, y que a lo mejor hubieran sido armas de fuego domis, aunque en realidad no tienen nada de malo, que se les enseñe con un arma de fuego real, sí se está llevando, como se ve que se llevó, porque no hubo accidentes, como que se ve que se llevó de forma profesional, el entrenamiento por parte de las personas, que dieron la capacitación, a lo mejor hubieran escogido otro lugar, y a lo mejor hasta podían haber disparado a los muchachos, yo no lo veo mal, creo que es importante que no veamos las armas de fuego como malas, no son malas, no tienen sentimientos, no tienen vida, no accionan por sí solas, tampoco podemos pensar que las armas de fuego no existen, porque hay veces que le dices a alguien, este, si yo tengo una pistola en mi casa, tengo una escopeta, ¡ay, no mames! Y luego, luego en corto se persiguen, nunca van a misa, pero ese pinche día, escuchan que alguien trae un cohete, o alguien trae su portación y trae un cohete, o tienes una pistola en tu casa, te dedicas a la cacería del tiro, ¡ay, no mames! Que Dios me bendiga, y que Dios me libre. Las armas de fuego no van a dejar de existir, existen en el mundo como si fueran cucarachas, las hay por todos pinches lados, es peor pensar y jugarle al chingón y decir, mejor les tapo los oídos a mis hijos, y que crean que no existan, y que viven en un pinche país, en un mundo donde no hay armas de fuego, cuando en realidad las hay, no podemos taparles los ojos, ni los oídos a los morros, y decirles, no existen, las armas de fuego existen, y como existen es mejor, que le enseñes a tus chavos, a usar un arma de fuego, mucha gente va a decir, ¡ah, mames! ¿Por qué les enseñas a un morro a usar un arma de fuego? ¿Cuántas veces no has dejado a tu hijo solo, o a tu hija sola? ¿Cuántas niñas en México no han sido abusadas sexualmente, por algún culero que se mete a casa, cuando los papás se van, porque tienen la necesidad de salir a trabajar los hijos, los papás, y no falta el culero que está cazando a la morrita, que dice, esa pinche morrita está de aquellas, y chingue su madre, un día le caen. ¿Y no te hubiera gustado que tu hija se hubiera podido defender? Tú si me estás escuchando y algún día escuchas un video de nosotros, o algún día te pasó algo como esto, ¿no te hubiera gustado? ¿Qué te gustaría, carajo? Yo me pregunto, es que hay un chingo de interrogantes, mucha gente dice, no, es que las pinches armas de fuego, yo no tenía un arma de fuego, y la chingada, no, pues a lo mejor porque no la has vivido, o a lo mejor porque dices, yo no tendría los huevos de jalarle, pero muchas veces no son los huevos, muchas veces te pongo un panorama muy sencillo, les voy a poner un ejemplo muy claro, un compa, no vamos a decir su nombre, pero de allá de la zona sur del país, vino a tomar un curso con un servidor y con el doc Alejandro Zamudio Alex, un abrazote, un curso de tiro, una certificación, que se armó el profe para formar instructores de tiro en México, y nos contó una vez, nos contó su experiencia, nos contó su experiencia en la cual, pues él tenía un negocio, y tenía empleados, pero eran mujeres las empleadas, por el tipo de negocio, no vamos a decir qué tipo de negocio es, eran mujeres las empleadas, y un día, antes de hacer corte de caja y cerrar, van cerrando, y por abajo de la cortina, se les meten tres culeros, armados, se les meten armados con cuchillos, ni siquiera con armas de fuego, con cuchillos, por lo cual, a larga distancia, puedes realizar, tener una defensa, llegan con todos, y ahora, el hijo de su pincho madre, ya se la saben, porque se importó desde Catepec, hasta el sur, se exportó desde Catepec, hasta el sur, la frase, ya se la saben, amarraron a toda la banda, amarraron al dueño, que es nuestro compa, y amarraron a todas las señoritas, una por una, entre los tres, le pasaron encima, a las tres, y dices, este cabrón, por pura impotencia, ¿qué haces, les avientas los billetes de la caja? ¿Qué les avientas? De lo que tengo en el negocio, son puros artículos de consumibles, ¿qué haces? Simplemente, ver, cómo le destrozan la vida, a tres señoritas, eso, es lo que puede pasar, muchas veces, si tú tienes un arma de fuego, pudiéramos tener un arma de fuego, en el negocio, o en la casa, si la persona, que está en la casa, está capacitada, puede salvar su vida, y la de los demás, en este caso, este güey, por eso tomó el curso, nos decía, si yo hubiera tenido un arma de fuego, en mi negocio, claro, es contra la ley, pero y si yo podría, haber tratado de defenderlas, a las tres, no pude, yo vi todo el pedo, vi todo el desmadre, les destruyeron la vida, a las tres, en frente de mí, y en frente de ellas mismas, te apuesto, que si cualquiera, hubiera tenido un arma de fuego, hubiera dicho, chingue su madre, me defiendo, pero si no la tienes, es que pensar, que vives en un mundo, de paz, es una total pendejada, no vivimos, en un mundo de paz, si tú vivieras, en un mundo, en el que, no hay borrachos, no te preocuparías, por salir en las madrugadas, que digas, me va a pegar un pinche borracho, cuatro o cinco de la mañana, pero yo tengo compas que dicen, cuatro o cinco de la mañana, yo no salgo, porque a esa hora, van llegando los pinches borrachos, de las fiestas, si supieras que vives en un país, donde no hay asaltos, donde no hay secuestros, donde no hay homicidios, por robarte un celular, pues va wey, vivieras de otra forma, pero en nuestro país, seamos sinceros, se está poniendo de la verga, cada vez hay más desempleo, cada vez el dinero alcanza para menos, porque hay más inflación, y cada vez hay más desmadre, pero desde mi punto de vista, yo en mi casa, todos saben usar un arma de fuego, todos, mi esposa, mi hijo y mi hija, todos, a lo mejor mi hija un poquito menos, pero por lo menos, sabe dónde está la pistola, y sabe lo básico para dispararla, no tenga nada a la mejor precisión, pero por lo menos, le voy a dejar una herramienta, por si algún día no estoy, y llega a pasar algo, o si no está su mamá, o si no está su hermano, cualquiera puede utilizar un arma de fuego, entonces yo no lo veo mal, antes que el curso que les dieron, yo no lo veo mal, yo no veo mal, una persona que, que gusta de usar un arma de fuego, para tiro, cacería o cualquier otra cosa, no significa que esté loco, hay mucha gente que dice, está demostrado, está demostrado por mis huevos, que siempre hay gente que dice, está demostrado, que la gente que le gustan las armas, es gente más violenta, bueno, la gente que maneja rápido, también es gente más violenta, ¿por qué? porque le vale verga, que puede chocar contra el otro carro, y matar gente, la gente que sale a tomar, y está bien peda en las madrugadas, en las calles, también es gente más violenta, prohíban el pomo, prohíbanles el pomo, quítenles las pinches llaves, esos güeyes de los carros, son una pinche bala, 100 kilómetros por hora, 120 en las avenidas, en cualquier parte del país, ¿a poco no? nada más que el pedo, aquí como son armas, y a los gobiernos no les gusta, que la gente tenga un arma de fuego, pues limitan lo más que puedan, y en este caso, los medios de comunicación, muchos dicen, es que esto es una mamada, yo creo que, como conclusión, para no hacerlas, hacerse las tan largas, lo que sin duda, sí le dio en la madre, a lo que es el evento, y la intención que traía, pues la gente de la policía, que para mí, es muy muy buena la intención, la intención, no tiene madre, fue el pedo de la seguridad, en el evento, porque desgraciadamente, pues hoy en día, cualquier cabrón, puede salir a grabar, y de las fotografías, que se subieron a redes sociales, sale, una chavilla, con una glock, en la mano, haciendo, un paso, de narillos, en aros, de plástico, que hay en el piso, para coordinar los movimientos, caminando y todo el rollo, si me podrán decir, sin tiros, no hubo accidentes, no hubo nada, pero hay gente, con la orientación de los aros, y en la foto, se ve que hay gente, delante de algo, que se llama, la línea de fuego, tú tiras, y cuando estás tirando, se denomina, una cancha caliente, una cancha donde hay gente, digamos que a tu cintura, de tus dos huesos, de las dos caderas, salen dos líneas rectas, totalmente, 180 grados, es una línea, totalmente recta, que sale de tu cintura, una vez que hay gente, delante de esa línea, de estos brazos, así se hace una línea, infinita para cada lado, se denomina cancha caliente, en un stand de tiro, significa que hay gente, delante, una cancha fría, es que todos están, detrás, y ya se puede disparar, pero cuando una cancha, es caliente, hay gente delante, no se pueden manipular, armas de fuego, incluso sin municiones, no debemos apuntar, armas de fuego, hacia el frente, y aquí podemos ver, que hay gente, haciendo otra dinámica, frente a la niña, frente a esa línea de fuego, así no tengan municiones, las pistolas, si fueran pistolas domis, digamos, hay más justificación, aunque no debería, porque debemos aprender, a utilizarlas, bajo un marco seguro, pero en este momento, se ve, que pues si, relajaron un poco, lo que son las medidas, de seguridad, y, aunque no haya municiones, se expone a las personas, que están enfrente, de la línea, de fuego, de la señorita, si llegara a ver, una pinche munición activa, eso, le dio en la madre, a todo, desde mi punto de vista, señores, que opinan ustedes, sobre este pedo, está mal, está bien, que buen tema, chingada madre, exactamente, exactamente, funciona como los políticos, y entre más, entre más, los políticos, frenen el acceso, a las armas de fuego, en México, y que lo hagan más complicado, más mercado negro, va a haber, el gobierno, es el que incentiva, que la gente, se acerque, más al mercado negro, de las armas de fuego, porque como el gobierno, pide un chingo madral, de requisitos, para la gente, que quiere un arma de fuego, para defender la vida, de su hijo, de su hija, de su sobrino, del tío, de la tía, del abuelito, y dice, el pinche gobierno, no me la vende, me inventan pretextos, que no llegan mis papeles, que esto y que el otro, que no hay de esta arma, que no hay de la otra, que no hay cartuchos, la tienes que comprar, en el mercado negro, simplemente, tantos controles, la controlitis, desmadra cualquier proceso, la funcionalidad, correcta de un proceso, no debe estar, hasta la madre de controles, debe tener controles, y fallas, pero, se van administrando, nunca, vas a desaparecerlas, señores, cuídense mucho, recuerden, 23 y 24 de julio, ya señores, entre 8 días, vamos a estar, en el club cinegético, Morelia, dando un curso, de fundamentos, de tiro, con mi compadre Tinoco, y el domingo, 23 fundamentos, en el manejo de armas de fuego, pistolas, 22, 380, rifle 22, y el 24, el dominguito 24, IDPA señores, tiro defensivo, deportivo, señores, que les digo, déjenme sus comentarios, por abajo, a ver que pedo, este es el primer pinche video, que estoy grabando, porque estuve varios días, de guardia, con mi carnal, en el INR, que estuvo, no pero una rollita, mi carnal, un saludo rojito, no ven mi contenido, pero le vale verga, pero bueno, le mando un pinche saludo, de lo mejor en el futuro lo ve, y hasta hoy, estoy grabando nuevamente señores, así que, un abrazo, cuídense mucho, y déjenme sus pinches comentarios, ayúdennos a compartir, todo nuestro contenido, en sus redes sociales, Facebook, Whatsapp, Telegram, por donde sea, no les pedimos dinero, solo apóyennos, con ese pinche pedo, señores, cuídense mucho, y ahí la vemos.